Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Garen Bale ni suma pero sigue en el Real Madrid. El galés se quedó en el banquillo de San Mames pero incluso desde allí fue protagonista. Las cámaras del chiringuito de jugones captaron una imagen en la que se le ve reír a carcajada limpia cuando Eden Hazard regresa al banquillo tras haber calentado. El belga estuvo haciendo ejercicios en la banda pero Angelotti decidió que se sentara sin salir al campo. Es entonces cuando Hazard vuelve a su asiento y saluda a sus compañeros, Bale se parte de risa ante la situación. Mientras el Madrid sufría en el campo en el minuto 75 y Angelotti buscaba soluciones, el galés que no llegó ni a calentar sonreía sentado en el banquillo. La situación de Garen Bale que acaba contrato en junio sigue siendo delicada. No juega con el Madrid desde el 28 de agosto y aunque Angelotti no quiso referirse a él como un jugador castigado. No tengo nada que decir, no hay castigados. Tampoco jugaron Ceballos, Vallejo, están al mismo nivel que los otros que no han jugado. Hay que ser justos, dijo Carleto. No parece que el galés Garen Bale vaya a tener participación inmediata en el equipo. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.